Amigos de W Radio, ¿cómo están? Soy Daniela Anguiano, me da muchísimo gusto saludarlos porque el día de hoy tenemos una entrevista que me emociona demasiado, es una banda acá de Ciudad de México que ya tiene una larga trayectoria con un estilo único, que hicieron una pausa y ahora están de regreso, estamos con Rey Pira, ¿cómo están? Bienvenidos a W Radio. Muy bien, muchas gracias, gracias por invitarlos. No, gracias a ustedes acaban de lanzar un par de sencillos, como pueden ver también traen todos los instrumentos, banda completa, vamos a escuchar un poco de eso y platicar de lo que se viene próximamente en su carrera. ¿Cómo se han sentido? Llevan más de 10 años con este proyecto, hicieron una pausa, han trabajado también en otros proyectos, ¿cómo se han sentido en esta trayectoria? Creo que ha pasado por muchas facetas y justo decías lo de los 10 años y el primer disco de Rey Pila es solista y para mí es un disco que no cuenta tanto como Rey Pila, entonces para mí Rey Pila empieza cuando hicimos un disco que se llama The Future Sugar y ese disco ya estábamos los cuatro y ese disco tiene una muy buena historia, muy particular para nosotros. Sí, bueno, fue cuando empezamos a tocar Los Cuatro Juntos, es un disco que grabamos en Nueva York, nos pasamos ahí dos meses de grabación y fiesta, es un disco que firmó Cold Records con la disquera de Julián Casablanca. Sí, sí, sí. Y creo que de hecho ese disco cumple 10 años, ¿no? Ok, y justo como mencionabas, siento que son también muy internacionales, justo por cantar en inglés, ¿cómo es que eso les ha abrido varias puertas a lo largo de estos años? Sí, pues digo, nunca lo del inglés o el español nunca ha sido… Una barrera. No, yo una decisión consciente como no, para tocar fuera hay que cantar en inglés y como que no, más bien siempre nos salió así, por lo menos en esos discos, en su mayoría tenemos algunas en español, de hecho de estas nuevas hay una en español y ya, pero sí, gracias a eso, aunque ahora hay varios proyectos que son en español y que son globales, ¿no? Tampoco es una barrera, creo que ese tabú del inglés y el español se ha ido como desvaneciendo con el tiempo y más bien nosotros siempre hemos hecho lo que nos vuela la cabeza hacer en el momento que lo estamos haciendo y lo que nos suene bien. Y como vaya fluyendo, ¿no? O sea, si la canción surgió en inglés, pues así se va en inglés. Exactamente. Oigan, ¿y cómo es su relación como banda? O sea, supongo que también hay que cuidarla, ¿no? No sé, o sea, ¿cómo se llevan entre ustedes fuera de lo musical? Creo que un factor muy importante es que no ganamos tanto dinero. No hay peleas por eso. No, pero fuera de broma, nos conocemos, lo que te estaba haciendo cálculos, yo a Güero lo conozco desde el 2004, a Miguel antes, a Rosca desde el 2007, por ahí. Entonces ya, sí es como una familia, no es fácil, obviamente ninguna, creo que ninguna relación es fácil y menos que tenga tanta intensidad, ¿no? Porque son situaciones que te ponen a prueba, ¿no? Y la verdad es que sí, porque de repente no quieres ver al otro, ¿no? Y este, duermes, dormimos en el mismo cuarto, vamos al mismo baño, este… Pero bueno, es parte de la vida de pirata musical, ¿no? De boy band, por ahí decían, llegando, ¿no? Oigan, y algo que me sorprende muchísimo es que justo ustedes han ido creciendo, han ido haciendo su carrera, y algo que, de lo que me daba cuenta apenas que fue Coachella, por ejemplo, ¿no? Hay tantos proyectos que como que estallan tan rápido y rompen todos los récords y cifras, pero ¿eso qué es lo que significa en una carrera a largo plazo, no? O sea, ¿qué opinan de cómo están ahora los proyectos actuales y que ustedes pues ya llevan una larga trayectoria y se ve que siguen, van a seguir a futuro? Depende, pues no hay fórmula, como dices, hay proyectos que explotan, no sé, en TikTok, explotan y están de pronto, tienen números gigantes, millones, este, en ese año se ponen de moda, giran por todo el mundo, pero el chiste es que lograr que no sea efímero, creo que ahí está, ahí está el juego, ¿no? Porque luego cuando las bandas arrancan con el principio muy arriba es muy difícil mantenerte allá, no sé, nuestro camino ha sido como de persistencia, como hemos sido como muy clavados en nuestra propuesta artística, en nuestro sonido y en lo que nos gusta a nosotros, y poco a poco ha ido permeando y hemos ido como generando un público que nos sigue, muy fiel además, que nos encanta, entonces no sé, nuestra subida ha sido más así, hay otras que suben, se quedan y suben más o unas que suben y luego… Y nos ha tocado de todo, de todo porque en estos 10 años el movimiento ha sido muy veloz, y todo ahora es inmediato, vivimos en lo que es ahorita y ahora, y creo que sí, no sé si exista un mensaje tan fuerte y tan profundo en todos esos proyectos que dicen que están ahí, creo que las cosas buenas se tardan más en llegar, y lo que sube así de rápido baja, yo no sé, ahora yo escucho, hay muchas rolas que me gustan mucho, la producción me gusta mucho, las rolas nuevas, pero yo luego escucho la letra y digo… ¿Qué me están diciendo? ¿Ustedes creen que ese ha sido su secreto? ¿Cómo tener un mensaje tan específico que hace que conecte con su audiencia? Pues no sé si es como el secreto, pero como decía Huero, es lo que ha pasado con la banda, y creo que el ser muy necios con lo que queremos hacer, no moldearnos a lo que sentimos que va a pegar, pues como que la banda lo recibe, y sí, como que es lo que les gusta de Ray Pila, supongo. Sí, claro, y tengo que decir que mi disco favorito es el que sacaron en 2020, el Velox Veritas, me encanta. ¿Qué tanto creen que se contrasta con lo nuevo que acaban de sacar? Creo que una parte importante del proyecto es ir moviendo las fichas de cómo suena, entonces ponernos resistencia y hacer que sea más complejo siempre escribir canciones, entonces eso te hace mejor, no irte por la fácil, creo que aprender de esas cosas nos ha hecho evolucionar de una forma más grande, donde por lo menos yo pienso en lo musical, y ese disco de Velox Veritas a mí me gusta mucho, porque fue el disco que ya empieza a ver como este cambio de sonido, lástima que llevó ahí la pandemia. Sí, 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 totalmente, y entonces como que se retan a hacer, no sé si algo mejor, pero algo diferente a lo que han hecho antes. Totalmente, o sea, yo creo que ahora que hemos estado haciendo música nueva estos últimos años, este par de años que empezamos otra vez a echar a andar el proyecto, como que Velox Veritas quizá es un punto de partida, porque ya abrimos algunos caminos que nos gustó explorar sónicamente, y es como llevar eso a como un siguiente nivel, y abrir otros cuantos, entonces creo que así nos vamos moviendo. Y si nos ha tocado, ahora que me estoy acordando, nos ha tocado situaciones en donde luego estamos con disqueras grandes y se sienten y nos dicen, deberían de colaborar con tal y con cual, y es como, pero ¿por qué? O sea, ya sabes, es como este sistema en el que tiene que haber, porque tiene que haber comercio, ¿no? Y luego es lo más importante, ¿no? Ok, ok, y nada más pregunta existencial, ¿qué es Velox Veritas? Verdad rápida. Ah, ok, ok, perfecto. Como estas verdades rápidas, como en las redes sociales, pues, ¿no? Que ves un tweet y lo lees y hay este, ¿no? Este, 100 caracteres y ya es la verdad, ¿no? Por lo menos en ese momento. Ok, perfecto. Sin que haya como un, ¿cómo dicen? Como se chequen bien los datos luego. Ok, ok. Y ahora hablando de los sencillos que acaban de sacar, Annie, Annie y Fantasma, ¿van a formar parte de algo más grande, o sea, un álbum completo, o van a ir sacando ahí sencillos por sencillos? Yo, justo estamos en esa, en ese punto, porque tenemos un montón de música nueva y ahorita salieron estas dos canciones, vienen shows, bueno, tenemos shows con Justiz, con Justiz. Justo, es lo que les iba a decir. Entonces, como que esa coyuntura está muy bien y ahora vamos a ver qué hacemos, un LP, dos LPs, EPs sencillos. Varios LPs. Sí, este, justo estamos en eso. Estaría buenísimo y muchas felicidades por esa parte que van a estar con Justiz ahora que vienen a México. Una más a la lista, ¿eh? Muy bien. Sí. Creo que es un buen match. Sí. Hoy en día es un buen match, sí. Sí, 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 buenísimo. Pues vamos a escuchar Fantasmas, ¿les parece? André. Y nos cuentan un ratito acabando un poco más esta canción. Claro. Perfecto. Por cierto, es la primera vez que tocamos una versión acústica en nuestra carrera, ¿eh? Ok. Doblando las manos así. Nada, nada. Vamos a escuchar. Estamos con Rey Pila en Música W para W Radio. No sé por qué me cuesta salir cosas de mí, prefiero no decírtelo. No sé por qué me cuesta salir cosas de mí, prefiero no decir nada. No sé por qué me cuesta salir cosas de mí, prefiero no decir nada. vez, lo voy a cobrar, no quiero ser un fantasma en la pared, si me gana la emoción, si me explota el corazón, no quiero ser un fantasma en la pared, si me gana la emoción, si me explota el corazón, te digo por qué te vas a reír, de mí, de mí, de mí. Yo pensé que todo era así, si no pido perdón, te vas a ir, si no pido perdón, te vas a ir. Puede ser que haya sido uno de sus sueños, en el que mi otro yo me quiere controlar, no es tan fácil, no me digas que lo sabes, no voy a cobrar. No quiero ser un fantasma en la pared, si me gana la emoción, si me explota el corazón. No quiero ser un fantasma en la pared, si me gana la emoción, si me explota el corazón. Rey Pila para Música W en W Radio. Oigan, eso suena increíble, de verdad, muchísimas felicidades para ser de las primeras veces en acústico, salió excelente. Me comí una parte de la letra, pero creo que quedó muy bien. Nadie se dio cuenta, nadie se dio cuenta. Sonó bien. Oigan, pues muchísimas gracias por haber venido por acá, recuerden a toda la gente que nos está viendo, ya pueden escuchar este sencillo en todas las plataformas digitales y pues nada, esperamos mucho más de Rey Pila, por favor, y que regresen pronto. Gracias que nos invitaron, primer acústico, ¿no? En exclusiva para W Radio. Muchísimas gracias, soy Daniela Anguiano, esto fue Rey Pila para W Radio, nos vemos en la siguiente.